hola mis amores bienvenidos a mi canal componiendo con guandita en esta ocasión estamos aquí para repasar el plan de oferta de la semana 2 7 al 2 13 no olviden que algunos precios varían por estado al igual que por tienda al igual que los cupones que recibimos cada uno pueden ser cupones completamente distintos ya con esto dicho vamos a comenzar el plan de oferta y no olviden escanear su tarjeta ya que esta semana vamos a recibir tres cupones misteriosos la que estará en promoción esta semana ha gastado se recibe 6 extra box límite 1 por tarjeta en mi tienda trajeron estas paletas que están a 8 99 así que voy a agarrar una y voy a agarrar también un lip liner a 2 99 lo cual nos lleva a 11 98 vamos a usar un cupón de 2 dólares que me dio la caja roja bajando nuestra compra a 9 98 recibo 6 precio final 149 por cada producto seguimos con maybelline que estará a compra 2 recibe 5 extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 25 ayer os por 4 29 cada una esto nos dará un total de 8 58 vamos a utilizar el cupón de 4 dólares misterioso que nos dio la máquina roja la semana pasada y vamos a pagar 458 vamos a recibir 5 extra box lo cual nos queda la compra completamente gratis más 42 centavos en ganancia otra manera de hacer la oferta es comprando 2 blush por 6 49 cada uno nos da un total de 12 98 usamos el cupón de 4 dólares misterioso aparte usamos un cupón de retail minat 27 cupón manufacturero de 4 dólares en la compra de 2 nos toca pagar 498 luego de los cupones recibimos 5 precio final nos queda esta compra también completamente gratis como que restará a gasta 15 recibe 6 extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar un caboclo perfect point plus eyeliner a 7 59 y vamos a comprar también un caboclo en vez de boca en cielo a 779 esto nos dará un total de 15 38 vamos a utilizar dos cupones manufactureros uno para ojo y otro de concealer del sports 1 24 nos toca pagar 11 38 recibimos 6 precio final nos quedan por 2 69 cada producto ahora si tiene un cupón de 3 dólares off en la compra de 15 y esto es un cupón de la caja roja nos tocaría pagar 8 38 recibimos 6 nos quedaría cada producto por 1 19 y los productos no hago de 32 11 y oa de 36 11 estarán en promoción a 2 99 vamos a comprar un producto y vamos a utilizar un cupón manufacturero de richomina 17 nos toca pagar 1 99 recuerden para esta oferta no vamos a recibir extra box de igual manera se me hace una buena compra por productos de detergente otro producto de lavar ropa y otro producto de lavar ropa que estará en promoción será el persil de 40 onza o los discos de 16 unidades estarán a 4 99 vamos a usar cupón de 2 dólares manufacturero la ritomina 17 nos toca pagar 2 99 pero no vamos a estar recibiendo extra box para este producto y usar en estar en promoción a gasta 20 recibe 10 extra box límite a uno por tarjeta vamos a comprar un daily hydration de 11 49 y vamos a comprar un skin calming daily a 9 79 nos da un total de 21 28 vamos a utilizar cupones manufactureros de 350 en la compra de uno estos son cupones impresos desde user en as puntocom nos toca pagar 14 28 recibimos 10 precio final 2 14 por cada crema y esta semana tenemos nuevamente el gasta 30 recibe 10 extra box límite uno por tarjeta hay distintos productos para hacer esta compra así que usted escoge la que le conviene mejor a su familia yo voy a escoger hacerla con productos l'oreal voy a comprar un l'oreal revitalize de 31 49 voy a utilizar cupón de ritomina 27 de 2 dólares cupón manufacturero dos cupones de la caja roja de 5 dólares para productos revitalize y dos cupones de 5 en 15 para productos de facial l'oreal me toca pagar 9 49 recibo 10 pero recuerden aparte de que me quede gratis con 51 centavos en ganancia voy a recibir 3 en 48 horas del club de belleza por gastar 30 continuamos con l'oreal el vive que estará en promoción la compra 2 recibe 2 extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 2 y estos estarán a 2 por 8 vamos a utilizar cupón manufacturero del ritomina 27 de 4 dólares en la compra de 2 nos toca pagar 4 dólares recibimos 2 precio final nos quedan por un dólar cada uno y los 3 m premium o los dos y 13 m estables estarán en promoción nada hasta 20 recibe 5 extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 4 champú 3 m esto nos dará un total de 20 dólares ya que están a 2 por 10 vamos a usar 2 cupones de 4 off en la compra de 2 del unilever 27 nos queda a 12 dólares pero vamos a recibir 5 extra box precio final nos quedan por 7 dólares oa 175 cada uno pero si tiene un cupón de la caja roja como por ejemplo el de 4 off en la compra de 18 para champús o productos de cabello entonces va a pagar 5 recibe 5 precio al final le queda completamente gratis esta compra otra oferta de champú será en los fructíes estos estarán a compra 2 recibe un extra box límite 1 por tarjeta estos estarán a 2 por 7 así que vamos a utilizar cupón cupón de richomina 27 cupón manufacturero nos toca pagar 3 dólares recibimos 1 precio final nos queda por 2 dólares oa un dólar cada uno panten de 12 a 12.6 11 estarán promoción a compra 4 recibe 6 extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 6 panten estos estarán a 3 por 12 nos da un total de 24 dólares vamos a utilizar 2 cupones de 5 dólares en la compra de 3 champús y esto salió en el png nos toca pagar 14 dólares vamos a pagar 14 dólares vamos a recibir 6 por lo cual queda nuestra compra en 133 cada botella de champú ahora si tiene algún cupón de la caja roja como por ejemplo un 4 off en la compra de 18 entonces la compra le quedará por tan solo 66 centavos luego de los cupones y extra box y los jabones de barra de 2 o de 3 unidades estarán en promoción a 2 por 4 vamos a comprar 2 paquetes de los jabones de barra vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de 2 y esto está en el ritmo mina 17 aparte vamos a usar un cupón de un dólar que es app only que está disponible en la aplicación de cvs nos tocaría pagar 2 dólares o un dólar por cada paquete lo cual es un buen precio y scope de 1 litro estará en promoción a compra 2 recibe 3 extra box límite 2 por tarjeta vamos a comprar 2 scope mouthwash cada uno estará a 3.99 nos da un total de 7.98 vamos a usar dos cupones de un dólar del png de febrero nos toca pagar 5.98 recibimos 3 precio final 149 cada uno si tiene algún cupón de la caja roja como por ejemplo un 2 off en la compra de 6 para enjuague la compra le quedará por tan solo un dólar o 50 centavos cada uno y colgate total optic white dos en uno o max fresh estarán en promoción a compra 2 recibe 4 extra box límite 2 por tarjeta vamos a comprar 2 colgate esto nos dará un total de 6.58 vamos a usar dos cupones de un dólar manufactureros del smart source 131 nos toca pagar 4.58 recibimos 4 precio final nos queda por 29 centavos cada pasta seguimos con gasta 20 recibe 5 extra box límite 1 y es en los pañales pampers o los easy ups vamos a comprar dos paquetes de pampers jumbo y estos están a 9.99 cada uno vamos a usar el cupón digital de 3 dólares que hay disponible en la aplicación de cv es luego de eso nos toca pagar 16 98 recibimos 5 precio final nos quedarán por 5 99 cada paquete si tiene un cupón de la caja roja como por ejemplo un 3 off en la compra de 15 para pañales entonces la compra le queda a mejor precio no olviden revisar sus reembolsos por ejemplo el divota para ver si tiene algún reembolso para reclamar disponible y selectos champ ex o always estarán en promoción compra 1 a 3 99 así que vamos a comprar ya sea un champ ex o un paquete de always vamos a usar el cupón digital de un dólar que está disponible en la aplicación de cv es quedándonos la compra por 2 99 y gilet venus o las cartuchas estarán en promoción a compra 2 recibes 10 extra box límite 1 por tarjeta vamos a comprar 2 restauradoras venus nos da un total de 19 98 vamos a usar un cupón de la caja roja de 5 off en la compra de 20 aparte vamos a usar un cupón de la aplicación de cv es cupón digital de 3 dólares también vamos a usar un cupón de 3 dólares del bien y nos toca pagar 11 98 recibimos 10 precio final nos quedan por 1 99 o a 99 cada una y por último garnier face o care estará en promoción a compra 1 el segundo 40 por ciento de descuento así que vamos a comprar un maestro white a 7 59 y vamos a comprar un cleansing white a 377 vamos a utilizar un cupón de 2 dólares para maestro y esto es de la caja roja nos toca pagar 7 36 recibimos 5 vamos a hacer un reembolso en y bota de 2 dólares luego de cupones y reembolso nos queda la compra por tan solo 18 centavos cada paquetito de white is bueno mis amores espero que les haya gustado el plan de oferta de esta semana si tienen alguna duda no olviden dejarlo abajo en comentario y si aún no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban no olviden prender la campanita para que les avise cada vez que yo subo un vídeo así que nos vemos en mi próximo vídeo bye bye